En celebración al mes de la afroecuatorianidad, nuestras principales autoridades del cantón y provincia participaron de la posesión de la nueva directiva de la Asociación de Afroecuatorianos Residentes Centena. Los hermanos afroecuatorianos, siempre identificados con la rumba, con la salsa, con la alegría, con ese cotidiano convivir y cómo no, para mí es grato darles la bienvenida y decirles que cuenten desde el gobierno municipal de todo para que el consejo pleno aquí con los señores concejales recibidas como en ello se merecen su casa. El pueblo afro ha contribuido con su cultura y tradiciones, en donde se han destacado grandes personajes que han dejado huella en nuestro cantón. Tal es el aporte del señor Leomir Quiñones, quien luchó arduamente por una conciencia de identidad. Leomir Quiñones era un técnico especialista en informática, él fue el primer maestro en Porto Ongu, allí daba computación, tuve el honor también de ser su alumna. Trabajó después de allí, en un corto tiempo, en la empresa Coca-Cola, donde les mostró mucha responsabilidad. Luego, con esa misión que tenía de luchador y emprendedor, creó su propio emprendimiento, el System Doctor, un espacio donde muchos lo conocieron y se ganó el título de Doctor System. Todo el mundo lo conocieron y hacía nuestro compañero y los mil piñones. Un momento de historia. Cuando hablamos de historia, hablo de que en el trascender del tiempo, llegamos, muchos hemos llegado a esta bella provincia a hacer, inculcar, trascender, avalizar la hernia, la cultura, el sol, el saobo, la marimba y la felicidad. Este espacio también fue la oportunidad para posesionar a la nueva directiva liderada por la señora Liliana Quintero, quien manifestó su deseo de seguir trabajando por las aspiraciones de su asociación. Me es grato compartir junto a ustedes esta mañana, a conmemorar el mes del Afro-Ecuatorianidad. La lucha constante de nuestro pueblo afro nos ha permitido que esta mañana nos encontremos aquí reunidos. Agradezco la confianza que mis compañeros han depositado en mí, para que a partir de la presente fecha los represente y junto a cada uno de ellos fortalezcamos nuestra asociación. Las manifestaciones artísticas del pueblo afro, su música y el baile, el ritmo y el colorido de la marimba esmeraldeña es reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Como municipalidad nos sentimos honrados de celebrar su día. Gracias por ver el video.